Música Hay una suspensión de docentes, no solo en esta regional, sino en casi todas las regionales del Ministerio de Educación Y es fruto de una duplicidad en nómina de administración pública que han presentado algunos docentes Casos que se pueden resolver de forma inmediata al momento en que uno presente las evidencias en las certificaciones Que garanticen que el horario de trabajo en el Ministerio de Educación con el otro que tienen adicional no son las mismas No es el mismo horario Entonces, ¿qué va a pasar mañana? En el día de mañana estaremos viajando hacia Santo Domingo, hacia la sede del Ministerio Con los docentes y todas las evidencias para aclarar todo este tema y que ellos puedan tener su trabajo Música 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 Música